en este vídeo os vamos a explicar cómo tejer el punto tulipán es un punto que no es reversible y tenemos que hacer cadenetas múltiplos de tres más dos empezamos con el color base y hacemos un nudo y hacemos las cadenetas recordemos múltiplos de tres más dos una vez hemos hecho las cadenetas hacemos medios puntos en cada una de las cadenetas un medio punto en cada una de las cadenetas hasta llegar al inicio de la vuelta un medio punto en cada una de las cadenetas una vez tenemos todos los medios puntos hacemos cadeneta giramos el tejido y hacemos de nuevo un punto en todos los puntos de la vuelta anterior una vez hemos hecho todos los medios puntos cambiamos de color enganchamos el color verde para hacer ya las hojas hacemos tres cadenas cortamos el color de base giramos el tejido nos saltamos un espacio en el siguiente hacemos una vareta una cadeneta de separación y en el mismo espacio hacemos otra vareta y vamos perdiendo estos hilos nos saltamos uno dos espacios en la parte de abajo en el tercer espacio hacemos una vareta una cadeneta y de nuevo una vareta en el mismo espacio y repetimos hasta el final de la hilera nos saltamos dos espacios en el tercero hacemos una vareta cadeneta y una vareta en el mismo espacio y repetimos hasta el final de la hilera nos saltamos dos espacios en el tercero hacemos una vareta y así vamos formando estas uves que serán las hojas del turipán una vez hemos hecho todas las hojas vamos a hacer en el último punto nos saltamos un espacio y en el último punto hacemos una vareta y ya enganchamos el color de la flor tiramos del verde y lo cortamos hacemos una dos tres cadenetas giramos hacemos otra cadena y dentro de la uve donde está el espacio de una cadeneta de la vuelta anterior hacemos un punto popcorn de cinco varetas tenemos una una dos tres cuatro cinco varetas y recordemos cómo se hace el punto popcorn tiramos un poco del hilo para soltar el ganchillo lo pasamos por dentro del primer punto agarramos el hilo que hemos soltado antes y lo pasamos por dentro del primer punto hacemos una dos cadenetas y hacemos otro punto popcorn dentro de la siguiente uve veis aquí queda la forma de la uve aquí está el espacio de una cadeneta así que aquí vamos a hacer otro punto popcorn de cinco varetas uno dos tres cuatro cinco varetas sacamos un poco la lana para sacar el ganchillo pasamos el ganchillo por dentro del primer punto y agarramos el hilo que hemos dejado antes tres y cerramos el punto dos cadenas y volvemos a hacer otro punto popcorn es decir otra flor hacemos cinco varetas tenemos tres tres cuatro cinco varetas y cerramos el punto popcorn dos cadenas y seguimos repitiendo las flores hasta que lleguemos al final una vez hemos hecho la última flor hacemos una cadeneta y hacemos una vareta encima de la última vareta y ahora enganchamos de nuevo el color base una cadena cortamos el rosa y giramos el tejido vamos a hacer en el espacio entre la última flor y la vareta hacemos un medio punto y ahora vamos a hacer tres medios puntos entre flor y flor tres medios puntos más uno dos tres medios puntos de nuevo entre flor y flor tres medios puntos más uno dos tres medios puntos y repetimos hasta llegar a la última flor tres medios puntos entre flor y flor una vez hemos llegado a la última flor en el espacio entre la flor y la última vareta hacemos otro medio punto hacemos una cadeneta y giramos el tejido y ahora solo tenemos que hacer un medio punto en todos los puntos de la vuelta anterior en este caso hemos hecho un total de cuatro hileras de medios puntos contando la hilera que hemos hecho los tres medios puntos entre flor y flor hemos hecho tres más podéis hacer el número de hileras que queráis siempre y cuando sean pares para que así ahora por ejemplo ya tenemos las cuatro hileras hacemos la vuelta de las hojas y así al hacer la vuelta de las flores nos queda siempre el punto popcorn del derecho así que volvemos ahora a enganchar el color verde para hacer la hilera de las hojas hacemos una dos tres cadenas giramos el tejido nos saltamos un espacio en el siguiente hacemos una vareta cadeneta en el mismo espacio una vareta y repetimos lo mismo que hemos hecho antes nos saltamos dos espacios en el tercero hacemos hacemos vareta cadeneta y en el mismo espacio vareta y repetimos hasta llegar al final de la hilera nos saltamos dos espacios en el tercero hacemos vareta cadena y en el mismo espacio vareta repetimos hasta el final hacemos en el último punto una vareta cadeneta y enganchamos el color de la flor hacemos una dos tres cadenetas una cadeneta más y dentro del espacio de una cadeneta de la vuelta anterior hacemos el punto popcorn recordemos hacemos cinco varetas dos tres cuatro cinco varetas tiramos un poco del hilo y cerramos el punto popcorn dos cadenas y en la siguiente v hacemos de nuevo otro punto popcorn y así repetimos hasta llegar al final de esta hilera tres tres cuatro cinco y cerramos el punto dos cadenas y repetimos una vez hemos terminado la hilera de las flores ya tenemos que enganchar de nuevo el color base recordemos hacemos tres puntos entre flor y flor y sobre todo importante los puntos entre la flor y la hilera de hojas siguiente tiene que ser pares múltiplos de dos y recordemos así queda el punto repitiendo más de una vez más en demás en y y y y